Saber que me amas Y como en un reflejo Estás aquí en mi vida Es esa magia de tenerte cerca Cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo Más interesados en boca y boca No queda un espacio Mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura Quitemos los aromas Que no viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y besate, y besate Amémonos despacio Y luego Mierda Abrazame 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 No sabes Sofrer Recórame Y besame Dime de tus labios Que quieres volver Abrazame Y besame Amémonos despacio Y luego Quédate DJ Amémonos despacio Amémonos despacio Dice Mándale DJ Que te ame Tu da mi Dios ¡No hay danza de ella! ¡Dice así! ¡Dice así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!